¿Qué probabilidad hay de que más que yo una galleta, tú te la comas? ¡Tarán! 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 ¡Un, dos, tres, tres! ¡Uno! ¡Uno! ¡Solo yo he perdido! ¡Jajajaja! ¡Nada! ¿Qué probabilidad hay de que me lamas la planta de los... ¡Qué asco! ¡Aaah! ¡Eso está bueno! ¡Bienvenido! ¡Sigue tu pie! ¡Sigue tu pie! ¡Un, dos, tres, dos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Una puta! ¿Qué es eso, cara? ¿Qué por qué yo? Yo siempre he querido hacerte esto. ¿Qué es eso? Probabilidad ahí de que te haga en la piscina un areca o así. ¡Jajajaja! ¿Vas a tener un lado exacto del otro? ¡Jajajaja! ¡Un, dos, tres, dos! ¡Aaah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi gente, yo no puedo nadar, entonces... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿ Jejejejeje? ¡Si, cuisín, cuisín, cuisín! ¡Dos! ¡Tres! ¡Esto fue la ciudad! ¡¡Tres! ¡Si, cu 기�os. No sabemos ni sus compras de las cosas Número hace el veinticinco ¡Bingo! Me toco una leche entera La tengo que tomar y embarársela Pero mejor póntela Es buena para la piel loco Si verdad? Si Vamos a pagar diarrea Está vencida Que asco Está vencida Eche ¡No! ¡Vis ya! ¡Está fría! ¡Está fría! ¡Está fría! ¿Qué probabilidad hay Brian? No Esa es De que yo me tome un bocado de leche Que asco Y me aplaste así la boca Y te voy a joder a la vez No Vos tienes problemas con botar el dedo de tu boca 1, 2, 3, 3 ¡Aaah! ¡Aaah! Ya 2, 3 ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Y por qué siempre a mí hoy? Ahí están las sospeciantes Siempre Número 18 ¿Qué es? Número 18 ya sé que ¿Las todas? No me la pongo Me la pongo Me la pongo ¿Me la pongo? ¿Las todas? ¿Las todas? ¡Las todas! ¡Eeeeh! ¡Las todas! ¡Las todas! ¡Las todas! ¡Las todas! Una pasta dental ¡Las todas! Un poco deshacecho ¿Qué probabilidad hay? ¡Ay! ¡Me está picando la cadena! ¡Las todas! ¿En serio me está picando loco? ¿Cómo? Está ardiendo la cabeza por la parte ¿Qué probabilidad hay? ¿De que le des un beso en la boca al perro negro de allá? ¡Aaah! ¡Las todas! ¡Las todas! ¡Lo cobro loco! ¡Lo cobro loco así! ¡Lo va a arrancar la cara! ¡Las todas! ¡Se me muerde! ¡Se está picando. ¡Las todas! ¡Las todas! ¡Las todas! Para todas las fans En la boca quiere Para todas las fans Ahorita si esta muy Que es eso oye De músico De músico Lecheado Llegó el lechero Dale te toca Te toca a mi caray Tienes leche Otra bolsa otra bolsa Que necesita algo bueno Le sale malo El 20 Un huevo de avestruz Que rico de margen Que pasa Que a mi no me gustan los doritos No me gusta Uy que asco Que castigo Que valiente Quiero ser como tu de valiente Que asco Ay hermano Galletas Te vas a traer a tu mamá Para que vean lo que están haciendo No te juro No te juro Gracias por dejar No te juro Que es 19 19 19 Los huevos dicen Si son Que huevo No hay una pachadita de porotos Hasta esos Están ricos No Es que están pasados Por que Se le va a un porotos Se le va a un porotos Oh Que arco Oh Es que antes tiene que estudiar Ya olio a infierno esa nota Deja hacer eso con el perro chicho Ya esta Que probabilidad hay que te comas esto Esto Hasta que lo metes a la boca Y lo masticas ya Que asco Un Dos Tres Dos Mi gente ha empezado a llover mi gente Pero aquí nos vamos a quedar Entonces lo quedaran vos Ustedes Son seis o nueve Seis Es comidita del perro Es de gato Es de gato Huele rico Atún debe ser Como al huevo Si huele rico Huele a tu ¿Qué traes para comer la nena? No esta feo mejor me lo pongo Pero yo tengo curiosidad La verdad Tengo curiosidad de probar Esta rico Ya traes Ya traes un poco Un poquito Un poquito Pero todos perros Cheis Esta buenazo Echate bien Que asco No esta tan mal Que probabilidad hay que cojas Y lamas el pasto Un metro Así cual lengua Dos 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 Hola mi amor Verás que te va a morder Te va a morder Esta lleno de esos Se lo come Que por allá hay que me lamas Toda la La suela La chanclet La chanclet La chanclet La chanclet Un, dos, tres, uno Que probabilidad hay que prendas la vela Y te la metes en la boca Que no te la traiga Un, dos, tres, dos No me dijiste despues de mi Por favor Dentro del agua Dentro del agua No voy a tragarse la probar Nooo Perdí mi gusto El cuadro bucal No voy a tragar el cuadro bucal No voy a tragar el cuadro bucal Deja Que apestes Mi mayoneaza Que asco loco Ella abrió feo Si es el ajo Me lo sabe horrible Habla boca No vimos que te comiste Habla boca Está rica? No ¿Quieres una papa? No Esto que tengo un pedo de plástico Era mayonesa vencida Y hizo un grumo Es que le dicen dentro Ya Que asco Que asco Te va a dar Sarna Debo caer la piel Mira Aquí mayonesa Ese llegues a buscar su ormenta Que frio chucha sin tocarlas a ver el primero es es comida de sardina alguien tiene una cucharita en que momento me decidí hacer esta te gusta la sardina amigo la sardina con mayonesa a la madre esta rico pobre 3 luchas ya 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 eeeh ah no no vale eso que quieres sorry algo de lo que nos pusimos en el pelo tiene que ser bueno algo ya 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 muchas gracias a mi a mi Tómate, tómate Tómate, tómate Tómate, tómate Tómate, tómate Tómate, tómate ¿Qué me ves, hijo de güey? No lo botes todo, tómate ¿Sí se lo tomó, eh? Sí Ya, güey, ya Ya faltan los dos últimos que le toca a mí Para Cristo, para Cristo para que se vaya de nuestro canal alegre, contento Cremita y una mermelada Tómate la crema Y me unto la mermelada Sí, yo pienso que es así Calpen Ya voy No, Cristo ofrece alto en azúcar Te puede dar diabetes Qué asco Qué asco ¿Está rico? Sí Mermelada, maduro, huevo ¿Dónde tú quieres? A... Qué asco No suena Ya, 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 ya Pero con sabidoro Somos Todo Bueno Todo 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 Átrack ¡Gracias!